Barcelona tenía un super equipo lleno plagado de estrellas con Figo, Rivaldo, Luis Enrique, de la Peña, Nadal, bueno, estaba Anderson, el centro delantero brasilero, Sergi, había mucho, mucho, mucho jugador. Yo vi que me dejaron voltear y drible con mucha facilidad, yo dije, oye, es una noche mágica para mí, voy a jugar muy bien al fútbol. Yo sí digo que los arqueros son como bobo, yo cuando la jugada del penalti, yo no tengo ángulo para hacer gol, pero cuando yo el arquero que viene como un caballo, yo lo único que hago es driblarlo, y yo sabía que era imposible que él se frenara y claro, me arrolló y ahí fue el penalti. Colina, amigo mío, sí, vi todo ese partido y era el mejor árbitro del momento. Porque los ingleses tienen esa virtud, ellos cuando driblan, ellos tiran el centro. Entonces yo sabía que Kike Ledby iba a tirar el centro, por eso piqué a Dino. Inclusive ahí venía al cuarto y el arquero me la atacó. Luis Enrique cuando venía con el balón en la mano y se volteó, le dije yo, no, el árbitro anuló el gol. Y Luis Enrique volteó, no, ¿cómo así? Y yo, no, colombiano, deja de joder. Ahí está el error del arquero de nosotros, donde Figo nos la clavó allá. Yo estaba viviendo un momento feliz de mi vida. Estaba bien en la Selección Colombia, estaba bien en el Newcastle. Estaba pasando un momento extraordinario. Me habían metido otra vez en la lista del balón de oro en ese momento. Yo creo que el mejor momento de la carrera de él es un momento impactante, marcante, porque jugar contra el Barcelona y él ser la figura. Los colombianos nos emocionamos mucho, pensábamos que nos había acabado la capacidad de emocionarnos con aquel gol de Freddy Rincón. Dicen en Inglaterra, Newcastle, que es el partido más importante que ha jugado Newcastle hasta hoy. Y hacerle tres goles a un equipo de esos, para él, a mí no me extrañó. Si Faustino Asprilla estuviera jugando hoy, habría ganado diez veces más, habría valido veinte veces más. Y ese partido habría sido muchísimo más célebre. Yo lo molestaba, yo le decía, esos tres golcitos los hace el hijo tuyo. Los hace el hijo tuyo, esos goles muy fáciles. Pero era por molestarlo y él se reía. Fue un jugador excepcional. Yo como compañero lo admiraba demasiado. Y lo respetaba muchísimo porque es lo que pedimos ahora, que el jugador intente algo diferente. Cuando llego a Italia, pues, llego a un equipo muy pequeño, donde, donde había, apenas hacía dos años, había subido la categoría a la Serie A. Y a través de este equipo crecimos juntos y empezamos a conseguir títulos y empecé a ganar. Y eso fue lo más lindo que me pasó. Cuando él estaba con el Parma, era de los que madrugaba. Lo preguntaba, como compañero, ¿de acuerdo a jugar a Parma para madrugar y ver a Faustino? Porque me encantaba verlo. Tino volcó el país a mirar al Parma. Que viene con ese centro, buscando el Tino. ¡Gol! ¡Gol! Cuando llega el fútbol italiano con el Parma, él tiene que enfrentar a Maldini, el lateral y capitán de la selección italiana. Y el técnico, no te vas mucho por ese lado, ¿no? Porque por allá te va a ir mal. Y el Tino, ¿cómo? Que no hay mal por allá, ahí mismo me fui para ese lado. Y le he pegado un baile, ¿no? Y el Tino se reía. Prácticamente todo colombiano en esa época se volvió hincha de ese equipo. Todos los colombianos madrugábamos los domingos para ver el partido del Parma por ver jugar a Faustino Asprella. Y luego en el Newcastle. Un equipo que estaba haciendo historia en ese momento. Era primero en el campeonato, por encima de todos. Y fui a Newcastle con la alegría de triunfar y lo conseguí. Se divertía, andaba desgonzado totalmente, como si no le importara la vida. Como si el balón fuera su juguete preferido. Y aplicando aquello que Dante Panseri llamaba la dinámica de lo impensado. Te salía en un momento dado con cualquier jugada, te desequilibraba muy fácilmente, tranco largo. La cancha era solidario, paciente. Era muy técnico, muy veloz. Y cuando yo estaba contento y todas las alegrías que yo vivía, las demostraba en una cancha. Y creo que eso fue una de las partes del éxito que tuve en mi vida deportiva, en mi carrera deportiva. ¡Volvete, Roquillo! Tino hizo una muy buena actuación en el Preolímpico de Paraguay, que nos clasificó a Barcelona en 1992. Y eso le valió la contratación por parte del Parma. Era muy charro porque a esos sudamericanos van muchos empresarios. Entonces se filaban cada cuadra. Era muy difícil porque el entrenador era bolillo y él decía, me lo van a desconcentrar. Entonces terminaban como esperándome a mí. O sea, sabían que yo era muy amigo de él y entonces cada esquina me paraba un empresario. ¡Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme! Inclusive hasta me alcanzaron a ofrecer dinero. Lo vende Nacional en 7 millones 800 mil dólares, que era una cifra desconocida para el fútbol colombiano. Vinieron los empresarios italianos, el director deportivo de Parma habló conmigo, me trajo una camiseta y bueno, ya ahí la cosa se fue como siendo más creíble y al final terminé en el Parma. En algunas de las concentraciones nos tocó juntos y recuerdo que empezó a llevar el diccionario en italiano. Alegría porque sabíamos que él iba a triunfar y que iba a representarnos bien y que se estaba feliz porque él quería eso para él. Y tristeza porque realmente era un amigo que se iba a hacer, un amigo del alma, siempre ha sido mi amigo del alma. Además significó muchísimo más cuando él empezó como debe de ser, con pie derecho. Y le abrió mucho las puertas al jugador colombiano. Para todos era también como esa luz de esperanza de que alguno de nosotros podía seguir el camino de Faustino. Antes en el Dino Esprilla había ido gente al fútbol europeo, el caso de Ernesto Díaz, por ejemplo, al fútbol bélgica. Pero en unas cifras realmente no llamativas para ese momento. Fue Carlos Valderrama y Freddy y Faustino. Esos fueron los tres hombres que en la época nosotros fueron abriendo paso en Europa. Y lógicamente lo que había ido después con Falcao García. Pero creo que en el sentido exacto del Dino Esprilla fue el hombre que cogió la llave y le abrió la puerta al fútbol colombiano en el exterior. No me gustó de ver ese momento que golpeaban a un amigo, cierto, y más, a un amigo y más. Esprilla que era casi, es casi un hermano para mí. Cuando el Dino Esprilla surgió era una época de optimismo. Había caído el muro de Berlín. Se hablaba que el capitalismo iba a ser con rostro humano. Colombia había salido, parecía haber salido del narcoterrorismo, de todas las masacres de la UP de los años 80, de los magnicidios. Entraba como en una nueva era. Había una nueva constitución, gracias a lo de la Asamblea Constituyente y la Séptima Papeleta. Y esa constitución hablaba de un país pluriétnico, multicultural, biodiverso, que era una visión completamente distinta a la que había antes con la constitución centralista, en que había que homogenizar el país. Y también había unos hechos menores, pero no por ello menos importantes, como el gran éxito de Carlos Vives con los clásicos de la provincia, que hacía que el sentido de pertenencia de lo colombiano tomara mucha fuerza. La selección Colombia formaba parte de esa euforia, íbamos a ser campeones del mundo en Estados Unidos, le habíamos ganado 5-0 a Argentina. Pero al Tino Asprilla también le tocó el Proceso 8000, digamos, o la época del Tino Asprilla también coincide con el Proceso 8000, que fue como una especie de aterrizaje de barrigazo de esa euforia. Él terminó su carrera en la época de las pescas milagrosas de un país sometido por las FARC y toda la inseguridad que generó, que sentía la población. En la casa de Faustino había un palo de guayaba, y en ese palo ocurrían muchas cosas alrededor de ese árbol que quedaba en el patio de su casa materna, allá en Tulva, en el barrio Popular. Él se subía a ese palo y guayaba por la mañana, y la mamá a bajarlo para que se bañara para que fuera para el colegio, y ya siendo casi las 7 de la mañana, pues al ver que Faustino no se desgajaba de ese palo, pues ya dejaba que se bajara y se fuera sin bañar. No sé si todavía se bañe Fausto o qué, pero... Ahí debe estar riendo Fausto. Hay mucho sapo. El Tino se hizo aquí, y nosotros personalmente tuvimos la oportunidad de trabajar con el Tino en el año 82, cuando tenía 12 años. Nosotros nos íbamos al club campestre a jugar fútbol, entonces nosotros jugábamos contra otro barrio, que era el barrio El Retiro, o el barrio El Sajonia, siempre confrontábamos con ellos. Entonces nosotros ya nos llevábamos a Faustino para que fuera parte de nuestro equipo, y entraba muy claro, le dábamos ya unas muendas. Ahí me dieron, me vieron en torneo municipal, y me llaman a la Selección Tuluá, Gilberto Román. De la Selección Tuluá paso después a integrar la Selección Valle. La Escuela Sarmiento se interesó en el jugador, y ofreció 40 balones y unos uniformes. Eso es en el año 82, y todavía los estamos esperando. Voy a dar al Cúcuta Deportivo a los 18 años, y ya me vuelvo jugador profesional. Hay una anécdota, cuando llega Nacional el Tino Asprilla, lo lleva a un directivo al entrenamiento, era Pacho Maturana el técnico, y en el primer balón que le pasan, se paró en la pelota y se cayó. Y preguntó a Pacho Maturana, ¿qué me han mandado acá? Nos contaba en ese momento su admiración por Higuita, por Escobar. Y en el año de 1991, gana el título en Colombia, de la mano de Hernández Dario Gómez, haciendo una pareja inolvidable con Víctor Hugo Aristizábal. Fue la pareja goleadora del fútbol colombiano. Todo lo entregó en los equipos que estuvo, y todo lo entregó. Él nunca, como que, sí, en este equipo sí, corro, no corro, no entreno, no. Él siempre se entrenó bien, y corría y jugaba bien en los partidos. Derrota de 4-1 en el Metropolitano de Barranquillo. Yo fui a Italia sin vestir la camisa de la selección colombiana, que es extraño. Es lo mejor que me pudo pasar, y más cuando la gente descarga como todo ese deseo y esa ilusión de que uno haga las cosas bien. Eran todos amigos. Entonces no era, yo soy la máxima estrella, yo soy el mejor, no, somos todos. ¿Qué es lo más importante? Porque cuando vos sos familia, vos te irás siempre para un mismo lado. Frutábamos de los éxitos, del ganar, del perder también, nos dolía muchísimo. Pero yo destacaría más de Faustino la alegría, que le ponía en los entrenamientos, en las concentraciones, en los viajes, feliz. Como lo es ahora, yo creo que Faustino no va a cambiar, va a seguir igual. Y en las concentraciones ayuda mucho eso, la persona que es alegre. Y él era muy, muy de un buen humor, conversaba con todos, hacía chistes, contaba historias, una persona con un corazón grande. Entonces todo el mundo lo quería, no tenía que hacerse querer él, sino que todo el mundo lo quería por su forma de ser. Yo he visto en mi vida que a Faustino le han pegado dos veces, una que le pegó Chilaber y otra que le metía a la mano un gallo que había allá al lado de ese palo de Guayaba. Y yo sabía la mala intención de Chilaber en el momento, porque estaba caliente, porque lo habían expulsado, porque hubo un penalti a favor de Colombia. Y cuando fue a decirle una cosa y a Esprilla le quedó quieto y le pegó el puño. Y evidentemente la reacción de Aristilógica, porque es que ellos se requieren, se aman. No me gustó de ver ese momento que golpeaban a un amigo, cierto, y más, a un amigo y más, Esprilla, que era casi, es casi un hermano para mí. Nos dio mucha rabia, yo creo que nos queríamos meter todos allá. Y Faustino era un hombre importante para todos. Carlos lo quería, Freddy lo querían, lo protegían, lo buscaban dentro de la cancha. Y dejó huella, no solo por el 5-0, sino por lo que hizo, en términos generales, en la selección nacional. No hay nada más lindo que ir y defender a un país en una Copa del Mundo. Fausto, ¿vos alguna vez pensaste que ibas a ser tan famoso? Él me dijo, pues uno siempre lo piensa, caremoja. Bueno, el no de pensarlo a que ocurra, pues es una fantasía. ¿Qué había así que uno dijera, podría poner en entredicho la imagen de Esprilla? Los escándalos que ha tenido de su farra, la disparada al aire, el que le quebró el parabrisas a un bus. Los mismos problemas que tuve cuando era famoso, los tuve cuando era pequeño, peleaba con todo Tuluá y nadie se enteraba, no me sacaban ni en la prensa ni en la televisión. Que ya las cosas normales que hacíamos, ya las televisaban. La gente se concentraba más en la patada del bus que en mirar a uno de los futbolistas más importantes del mundo. Cuando el jugador está en su momento, me pasó a mí, como le pasó a Ronaldo en su momento, a Ronaldinho, a todos. Hoy en día, Cristiano Ronaldo lo tienen en la mira, que todo lo que hace es malo. La muerte de Andrés Escobar, que fue fatal para Faustino, su gran amigo, de la barrita, de todos los compañeros, eso fue desastroso. Él cogió un carro y se vino con muchos guardaespaldas y entonces inmediatamente la gente lo criticó, pero a mí me parece muy válido porque no sabía de dónde venía el problema, no se sabía si era una cosa individual, si era contra la selección, pero la gente lo juzgó muy duro que porque se vino con guardaespaldas y en ese momento como que no les importó que él venía a ver a su amigo y que era más importante eso que cualquier cosa. Es inofensivo, a Faustino es inofensivo, él no le pone problema a nadie. Cuando se equivoca se arrepiente. Por más o menos famoso que sea uno, si a mí alguien me abraza, obviamente mi sonrisa, pero si alguien comienza a generarme alguna frase que me hiera o una actitud, pues obviamente yo tengo que reaccionar y eso es lo que ha pasado con Fausto. De la mayoría de las cosas que dice la gente en la calle, los noticieros, los medios de comunicación, nos reímos, nos reímos y nos reímos y nos reímos. Fausto, ¿vos alguna vez pensaste que ibas a ser tan famoso? Él me dijo, pues uno siempre lo piensa, cari moja, pero el no de pensar lo que ocurra, pues es una fantasía. Y yo prefiero recordar al Tino Asprilla por los ángeles y no por los demonios. Estoy siempre ando con los mismos, cari monja, gallo, pirri, pestañas, don Jaime Gómez, Edwin. Y nunca ha cambiado Faustino con sus amigos, con nosotros siempre el mismo. Leal. Con una humildad, con una generosidad, venía y compartía, traía cosas, traía regalos. Agradecido. Canzón, canzón. Alegre. Habla todo el tiempo, no lo deja hablar a uno cuando empieza él a comentarle historias, a hablarle cosas de su vida o del fútbol, él habla, él puede empezar a las cuatro, cinco de la tarde y no te miento, puede acabar a las dos o tres de la mañana. Nunca traicionó nuestra confianza, nunca creo yo que nos traicionó como futbolista y mucho menos como persona. Me ayudó muchísimo cuando recién integré mi primera selección Colombia Sub-23. Es como un hermano para mí, lo quiero muchísimo. Tiene una cualidad que es una persona que no es apegada a nada material, ni siquiera al dinero. Los jugadores de la selección Colombia de mayores, sobre todo antes y ni se diga los juveniles, hablaban con sus casas desde cualquier parte del mundo desde el celular de Faustino Esprilla. Dicen que es mal hablado, pero ¿cómo va a ser mal hablado alguien que habla cuatro idiomas? Italiano, inglés, español, portugués. Era difícil de tomar escuadra de esos que hicieron la posibilidad, son los contentos. Eso que es importante para nosotros voltar próximos a la Copa Libertadores. O sea, es una persona que cuando se va a poner serio, se pone serio. Inteligente. Cuando me invitaba a Italia, yo hubiera parado contando chistes en español y él en italiano ¿eh, per qué no sé qué? Tena, comenzaba a traducir en ese simultáneamente. Faustino es muy familiar, Faustino es de familia, Faustino es de amigos. Mi familia siempre fue el soporte y el apoyo que una persona tiene que tener para poder triunfar en la vida. Es muy chistoso, es la alegría, él llega acá y todo el tiempo nos hace reír, es re cansón, nos molesta a todos y a cada uno, es muy amoroso con nosotros. Marcela es mi sobrina. Fausto es como mi papá, toda mi vida me he criado al lado de él, siempre ha estado ahí. Es lo más insoportable que ha dado la familia Esprilla. Mucha gente dice que soy igualita a él, sí, es cierto. Y Santiago es mi hijo, el hijo que está en los Estados Unidos estudiando, se lo llevaron hace mucho tiempo y el único hijo que yo tuve o que tengo hasta el momento o que se iba a conocer, uno nunca sabe si es que hay otro por ahí. Es un hombre muy completo. Y como amigo, pues no hay nada que reprocharle al negro, el negro es un amor, realmente el negro es pasado de onda, el negro es solo corazón. pero esta todavía me sigue doliendo, 4200 patadas. A medida que pasa la edad que vos vas ya llegando a cierta edad en el fútbol, sabes que se va a acabar más rápido y cuando vos tenés problemas de una lesión. La rodilla derecha donde tuve en mi periodo de mis 15 años de fútbol tuve tres intervenciones ahí. Siempre fueron menisco y el resto rótula y limpiezas que me decían. Cuando opta por el retiro de su carrera, él lo pensaba mucho porque claro, el fútbol, siempre viviendo alrededor del fútbol. Vieron siempre 15, 16 años a un nivel muy alto jugando fútbol, entonces yo lo tomé con mucha tranquilidad. era el momento justo de parar y descansar. Ese día uno logra juntar a los más amigos del fútbol y que uno durante su carrera no los pudo juntar a todos para jugar en un mismo club o en una misma selección. Entonces se hace un momento único y un momento muy especial. Nosotros como compañeros es hacerle un homenaje al amigo, a la persona y es estar y es divertirnos y nosotros nos divertíamos dentro de la cancha ese día. Muy especial para nosotros porque fue en Medellín él siendo del Valle. Y pues nos dio a mí particularmente me dio mucha me dio nostalgia porque iba a dejar de ver a un a un gran jugador con las condiciones de las de Faustino Asprilla. Entonces es una persona que nos está diciendo hay que hacerse querer hay que meter el alma hay que saber manejar los hilos manejar las situaciones y cuando ya tengo mis momentos privados pues bueno son más importantes los otros todo lo que él entregó y todo lo que él hizo. Así muchos creen que o unos pocos creen que no aproveché mis condiciones o lo que me dieron yo creo que lo aproveché al máximo jugué fútbol hasta donde el cuerpo me aguantó y vivo satisfecho por eso. Lo único que tengo es buenos recuerdos y unas referencias enormes además no son referencias las viví al lado de él entonces no tengo por qué hablar de algo que no es sino de cosas muy buenas. Sinceramente si me quejo y me lamento sería un malagradecido yo de Faustino diría que es el mejor en todo el tino es un fenómeno por donde por donde se mire un genio porque porque lo que jugó fue mucho fue mucho o sea las capacidades y y lo que demostró siempre fue fue impresionante es un genio es un hombre es un hombre muy completo lo mío genio que no es un hombre que no que no es un hombre que no sea Gracias por ver el video.